¿Qué es la Sociedad Científica Médico-Estudiantil Continental? Pertenecemos a la Sociedad Científica Médico-Estudiantil Continental. Ayudan a que los alumnos desde pregrado puedan formarse de forma multidisciplinaria, haciendo muchas actividades y conociéndose, interrelacionándose a nivel nacional y a nivel internacional. Te ayudan a poder ejecutar tus proyectos de investigación y también publicarlos. Surgieron muchas ideas, entre ellas la que nos llamó más la atención fue la de estudiar a los taxistas y aplicar un score para ver el riesgo del desarrollo de un evento cardiovascular a 10 años. Sabemos que la jornada de un taxista o de un transportista es larga y esto no solamente va a alterar a nuestro sistema endocrino, que son las hormonas, también va a alterar a nuestro sistema cardiovascular, obesidad, ansiedad, depresión. Lanzamos nuestras hipótesis de que era un grupo que estaba expuesto al sedentarismo, tal vez al consumo de alcohol, de cigarrillos. Evaluamos este proyecto aplicando la metodología FINER-PICO para que se pueda realmente decir que esa investigación se puede ejecutar o no. Vemos que muchas personas llegan a realizar un proyecto pero no lo hacen como debe ser y nosotros teníamos la iniciativa de hacer algo bueno. Todas tenemos un sueño, ¿no? El de hacer investigación en pregrado y que se pueda publicar a nivel internacional. Empezamos a hacer todos los trámites necesarios para investigar. Se levantó las observaciones que eran necesarias y se esperó con paciencia los resultados de la revista española de medicina ocupacional. Para empezar, fue el curso de métodos y técnicas del estudio, el cual nos ayudó para poder aprender a resumir mejor y tener esas capacidades. El segundo fue el curso de metodología de la investigación, el cual nos llevó en sí en la parte teórica y práctica netamente de lo que fue la investigación. Las principales conclusiones fueron que existe un grupo reducido de taxistas, básicamente, que están expuestos a desarrollar un evento cardiovascular a 10 años. La universidad, para empezar, nos brindó docentes de calidad en las cátedras necesarias para lo que es la investigación. Nos brindó el apoyo económico para poder viajar a la ciudad de Iquitos, al Congreso Nacional Científico Estudiantil de Medicina, en el cual llegamos a exponer nuestro trabajo y fue fundamental, ¿no? Entonces fue un pilar importante en la universidad. Yo invito a todos mis compañeros de la Universidad Continental y en especial a los de la Facultad de Medicina para que puedan investigar. No solo es la teoría en la universidad, sino también es aplicarlo en la práctica y esa práctica se va a aplicar cuando nosotros investigamos. Ser los hermanos modelos, tal vez, para que ellos puedan seguir y ver que investigar no es cosa del otro mundo, sino que investigar es algo normal y cotidiano que se debe ser en nuestra rutina como estudiante de medicina.